Hola chicos, ¿qué tal? Hola, hola, ¿qué tal? Muy bien. Qué ilusión veros. ¿Habéis visto mi traje que me he puesto para vosotros de Pepa Garrido? Mirad, mirad porque os quiero enseñar el arte de la moda flamenca. Mirad, qué pasada de vestido. A ver. Ah, qué bonito. ¿Eh? Vamos a usar el traje de Pepa Garrido también. Hay que apoyar a nuestras creadoras de moda flamenca, chicos, que es un momento complicado también para ellos. ¿Cómo era? ¿Cómo era con Rocío Peralta también? ¿Cómo, perdón? Rocío Peralta, que estuvimos ayer y muy bien. Sí, hice un directo con ella, la verdad que fantástica, contó mucho sobre moda flamenca, también sobre la complicada situación que están viviendo y bueno, pues es importante también apoyar a emprendedoras como ella. Ya emprendedoras no porque estaban muy asentados en su negocio, pero sobre todo eso, que los tengamos en la mente. Y hoy voy vestida de Pepa Garrido, otra diseñadora fantástica que me ha vestido en muchas ocasiones para la feria y me hacía mucha ilusión compartir con vosotros esta tarde vestida de manera especial. Gracias a los que me estáis felicitando, por cierto. ¿Cómo, cómo? Que me están felicitando, chicos, es mi cumple. Claro que sí. Hoy os veo muy bien, ¿eh? Yo aquí estupendamente. Os veo muy bien. Hola a todos los que estáis ahí, qué ilusión. Bueno, dale por la hora. Gracias por desearme feliz cumpleaños. Menudo cumpleaños diferentes. ¡Ay, qué monos! C الحve докумenta. Imagínate. ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Vaya recibimiento fantástico! Gracias, de corazón. ¡Qué emoción tengo! Que el cumpleaños han... Lo que decía, mira, yo voy con mis rosas, que debería de llevarlas en el pelo, pero me las he puesto en la mano. Bueno, María, para empezar, ¿vale? Si te parece oportuno, lo estamos haciendo todos los días y debido a la situación, vamos a guardar un minuto de silencio por todas las víctimas del 18 COVID-19, tanto las que están solas como las que no han tenido familiares incluso y no han podido estar con ellos. Muy bien. Las personas que lo están pasando mal son muchísimas, así que toda nuestra fuerza, ánimo desde aquí, de verdad. Y sobre todo, vamos a guardar ese minuto de silencio, pero nuestro interés y nuestras ganas era acompañar a esas personas, ¿verdad? Que están en casa y se sienten solas, así que a por ese minuto de silencio. Sí, hay doble drama. El drama de la muerte, pero también de la soledad y la tristeza que también hay que combatirla. Y ahí estamos un poco intentándonos. Muy bien. Gracias. 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 A ver, espérate, es el vaso de agua. A ver cómo lo hago. Un momento, chicos. Esperad que voy a buscar otra cosa de apoyo. Complicado. Vamos a ver, lo pongo aquí y ahora brindo con mi vaso de agua lleno de buena suerte, que lo sepáis. Gracias, chicos. Y por vosotros, por animar tanto en estos duros momentos, que es necesario también, de verdad. Muchas gracias. La verdad que tengo que decir que está siendo quizá uno de los cumpleaños más bonitos de mi vida. Fijaros lo que os digo. Sí. Un cariño y siempre, de verdad, he tenido mucha suerte, muchos amigos queridos, familia, pero la verdad que este cumpleaños me está llegando al alma, os lo digo. María, que de las 205 personas que hay conectadas aquí, 204 firman llegado a 40 como tú. A ver, yo uno, yo uno, yo uno, dos. Qué mono soy, de verdad. Qué maravilla, oye. Vaya feria. ¿El qué? ¿Me oyes? ¿Te oigo entre corta de tos? Corta. Le he dicho, mis hermanos, que el otro día estoy hablando contigo, que te dije que tenía que estar 12 o 16 horas del día, metía un manteca o en almigas, porque te prometo que yo es que no lo entiendo. No lo entiendo. Por favor, que algún día, que a ver, algún día haga un directo y nos lo explique a todos, ¿vale? A ver si podemos conseguirlo. Oye, Pablo, Pablo, me estás sacando los colores. Este es el color del sol. Bueno, Pablo, explícale a la gente que no lo sepa, que la gente que está conectada y no lo sepa, quién es María León. María León es un perfil muy completo. Bueno, voy a decir una cosa. María es de León, porque me confunden con la actriz todo el tiempo. Y por eso... No, no, no. Además, además de verdad, os voy a contar la cosa que yo creo que lo usamos a... Una anécdota. Yo creo que no te lo sabe. Yo no. Bueno, nos han estado mandando desde la agencia de publicidad Google, que es la que nos ha hecho un poco toda la cartelería, ¿vale? Claro, yo le dije, digo, mira, vamos a estar con María León de Sevilla en el directo del viernes. Entonces ellos han cogido, han preparado el cartel y cuando me lo mandan, mi sorpresa, además, he elegido el color perfecto, que le gusta amarilla, todo. Mi sorpresa es... La foto. La foto. Salía un poquito. Y voy al correo y hablo con Carlos y dice, tío, es que le mandé a la edificadora gráfica, le mandé, claro, le dije, oye, María León, de Sevilla, tal, no sé qué. Dice, claro, como había visto la mía, Jorge Calamara, Juan Rivera, no sé qué, dice, como una actriz. Y ya está. Y digo, no, no, no. Y lo cambiaron todo. De hecho, María, tú tienes el cartel también de María León de Sevilla, lo mandamos si quieres, ¿eh? No lo tienes. Pues voy a mandármelo si queréis, además se lo mando a ella porque es adorable y hemos coincidido en algunos momentos y nos hemos contado anécdotas de vaya el lío se ha formado porque se ha dicho, que tú has dicho, que yo he dejado de decir. Y entonces salían en la red y digo, pero si esa no soy yo, soy la otra, unos follones. Pero nos hemos reído mucho. Cuando me encontré con María, se lo conté y se reía porque le pasó ahí igual. María, estos problemas, cuando te llamas, capto, no te pasa. Que veo que tengo el pendiente aquí a la Berulé. Que, oye, chicos, qué generosidad la vuestra porque es un trabajo increíble que estáis haciendo, ¿eh? En esta feria en casa, de acompañarnos con vuestra música. La música es una gran terapia, ¿eh? Para los momentos duros. ¿No os parece? A mí, desde luego, me lo parece. Desde luego, desde luego que sí. Yo creo que es lo que he dicho antes. Que hay doble pena aquí. Que, bueno, están los fallecidos, pero también mucha gente está sola, mucha gente está triste, mucha gente está también aburrida en su casa. Entonces, tú también con estos momentos de cada día pones ese rinco de arena. Y eso sí podemos un poco sustragarlo. Los otros no, pero eso sí. Es verdad. ¿Has empezado en este cumple de María, no? A ver. ¿Cómo qué? Cantamos una cancioncita para empezar en este cumple. Ay, sí, por favor. Voy a bailar un poco, ¿vale? Seguro que me salió algo. Bueno, esta vamos a dedicársela, ¿vale? Hay una calle en Sevilla que se llama La Rosaleda. Está la calle que es una auténtica feria. Además nos han mandado vídeos, fotos. Somos fans de La Rosaleda. Somos fans de esta calle. Tengo un amigo por allí que vive allí, que es Eugenio. Le mandamos un abrazo a Eugenio y a toda la calle entera. Porque es una maravilla. O sea, nos ponen todos los días, nos ponen allí los vídeos nuestros, todo. O sea, la calle es una serie auténtica. De hecho, estamos mirando en Eugenio y Aliza unas casas allí en Eugenio y Aliza para ver si nos podemos jugar allí. Pues nada. Oye, qué maravilla. Pues vamos a vivirlo. Vamos a vivirlo a través de la música vuestra, ¿no? Venga, va a cantar. Vamos a ello. Estoy por subirme encima de la cama. Estoy por subirme encima de la cama a bailar. Ya está, tú súbete. Dime. Te has preguntado que de dónde es tu camiseta. Aclarar que... No es camiseta, mira. Un vestido de flamenca de Pepa Garrido. ¿Qué os parece? Mirad, la espalda. ¿Eh? ¿Os gusta o no? Moda flamenca. Made in Spain. Y Made in Sevilla. By Pepa Garrido. Ole y ole. Probablemente ya. Y si has olvidado. Y sin embargo yo. Me seguiré esperando. No me he ido. Para ver si algún día. Que tú quieras volver. No encuentres todavía. Pues ahora estoy. En el lugar de siempre. En la misma ciudad. Y con la misma gente. Para qué va a corte. No encuentres nada extraño. Y sea tu amarese. Y nunca más dejando. Probablemente estoy. Viviendo demasiado. En el lugar de siempre. Y con la misma gente. Para qué va a corte. No encuentres nada extraño. Y sea tu amarese. Y nunca más dejando. Probablemente estoy. Viviendo demasiado. Que me olvidarás. Pero mirarás que. La de amor te he enseñado. Que nunca volverás. Que nunca me hiciste. Pero mirarás que. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor. Y si me enamoro sea de vos. Y que de tu voz. Te hace corazón. Todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor. Y si me enamoro sea de vos. Y que de tu voz. Te hace corazón. Todos los días. Dios. Dice. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más. Ya no puedo más. Esto ya no me roban. Cosmos la gloria. ¡Oh! ¡Eso es! Mi vida. Si quieres oír el amor. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Yo quiero más vida que tu vida. De la vida. Para vivir así. Es por mí. Amor. Por amor. Tengo más vida. Por amor. No quiero más vida que tu vida, me la uniría, yo no me iría. Paparapapaparada, 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 ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, es que no haría que tu corazón, solo una otra niña de perro y miel. Paparapapaparada, 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 ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, es que no haría que tu corazón, solo una montaña de perro y miel. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Ole! ¡Guau! Voy a hacer un deporte hoy, qué maravilla. Oye, os quiero contar una anécdota con ese Juan Luis Guerra, porque, ¿sabéis? Bueno, que me lo encontré en uno de mis viajes en Australia, en un hotel, y de repente estoy desayunando en el hotel, y digo, oye, yo creo que ese es Juan Luis Guerra. Y entonces dije, bueno, pues nada, me voy a acercar. Y yo súper cortada, digo, oye, a ver A ver si este, bueno, porque yo Respeto mucho, ¿no? La privacidad De la gente famosa, ¿sabes? Porque sé que en esos momentos Pues les gusta estar consigo mismos Con las personas con las que estaban en ese momento, estaba solo Y me acerqué a él Y le digo, Juanlis, de verdad, o sea, es que Me encantan tus canciones, la de Como pez en el agua ¿Os acordáis? Tantas canciones tan buenas, temazos Y fue adorable, la verdad que me firmó Un autógrafo, me quedo con él Y muy bien, me ha encantado recordarlo Con vuestro temazo Muchas gracias María, tengo una duda Yo me está entrando unos calores Dime, dime, ¿qué duda tienes? ¿Cómo empezaste en todo esto De, bueno, de Tu viaje, de Instagram, de De todo tu, bueno, de todo tu Movimiento De redes sociales que tienes, que la gente se sigue Que todas esas cosas se hacen Bueno, yo, chicos, quiero aclararos Que mi tema de trabajo es el mundo de la comunicación Entonces yo empecé a hacer, pues mirad Cuando acabé la carrera Que yo me licencié en Ciencias del Medio Ambiente Nada que ver con la comunicación Pero En el último año de carrera Conocí al que iba a ser mi primer jefe Dentro del mundo de Pues eso, de comunicación Que era el dueño de una agencia Réplica Y entonces me propuso trabajar con él Que esto fue en el año 2003 Justo cuando acabé la carrera en Sevilla Me fui a Madrid Entonces a raíz de ahí Empecé toda mi carrera profesional En este área Pero desde distintos puntos de vista Estuve cuatro años trabajando en agencia Luego pasé a marcas Fui directora de comunicación de Pedro del Hierro Y trabajé también de manera freelance Con otras marcas Y luego ya En el año 2008 Es cuando empecé Con todo el movimiento digital A emprender mi propio proyecto Abrí mi propia plataforma Que en principio era el blog de María León Pero se fue transformando En una plataforma más amplia Era marialeonstile.com Y luego ya con el tema de las redes sociales Pero quiero aclarar que mi trabajo No es solo el tema de las redes sociales O sea, hay mucho más allá O sea, digamos que yo funciono Como si fuera una agencia Pero es verdad que yo no tengo Una, digamos, una oficina Lo cual ahora me alegro Mi manera de funcionar Ha sido siempre muy virtual Tengo un equipo virtual Real, aunque sea virtual es real Y que voy Algunos tengo fijos Y otros subcontratando Para proyectos Pues que hago para empresas Pues por ejemplo Organizar experiencias para ellos Viajes de prensa Eventos Acciones diferentes Y por otro lado Pues tengo mi proyecto De coaching think to be you En el que doy conferencias Porque está enfocado A fomentar el uso sano Y responsable de las redes sociales Y con ese proyecto Empecé hace dos años Al margen de que colabora Con medios de comunicación Escribiendo También tengo mi propio libro En fin Que es verdad que hago muchas cosas Y me da mucha rabia Porque muchas veces Darle un nombre a mi trabajo Yo siempre digo Profesional de la comunicación Y coach Porque cuando te engloban En el término bloguera Es que no es un término Que considero que No porque me parezca mal Ni bien Vamos Simplemente porque creo Que no define Adecuadamente El trabajo que desarrollo Comunicación Pero bueno Así Perdonar que os he contado Un rollo tremendo Así se entera también Nos entra a nosotros Que yo personalmente Yo no lo sabía No sé si a lo mejor Pablo No sabía Y también se entera Toda la persona Que nos está moviendo Que no solo es María Viajo y tal Sino que hay mucho más María Detrás de todo eso Muchas gracias El tema de viajes Quiero deciros Que yo al principio Estaba muy enfocada Primero en la parte del lujo De moda Sobre todo en el área de la moda Estilo de vida Y luego hace como 6 años Decidí reenfocar mi trabajo De comunicación A empresas del sector del turismo He trabajado muchos años Con Peugeot también Marca de coches Con la que He desarrollado muchos Contenidos y acciones Relacionadas con El tema de los viajes Y relacionado con el motor Como veis también Muchos viajes de prensa Que hemos hecho Y luego pues otras empresas Como oficinas de turismo Mundiales y nacionales Para promover sus Sus destinos Qué guay Oye Bueno Tantos viajes que hace Porque Seguimos ¿no? Y bueno Ya la India ya De la que habla He hecho muchos chicos Sí ¿Alguna? Muchos Así que te acuerdes Rápida Graciosa Que te quieras compartirla Con nosotros Pues mira El que tengo más reciente Ha sido el de la India He tenido muchísima suerte Porque Bueno yo fui a India Hace seis años Es un Un país que a mí Me llegó al corazón Volví Renovada De ese viaje O sea Más que renovada Digo Con un cambio generado Interior ¿Vale? Hace seis años En esa parte que conocí Del sur Y me quedó La espinita de conocer La parte del norte El Rajasthan Benares Que es una ciudad Super espiritual Los Himalayas Richie Cash Y entonces Pues en verano pasado A finales de verano pasado Empecé a pensar Quiero desarrollar este viaje Bueno pues estuve Hablando con Pangea La agencia de viajes Que está considerada Bueno pues Una de las más grandes Del mundo Vamos Por sus Increíbles Oficinas Y luego cómo funcionan Tienen un gran equipo Y puse en marcha Ese viaje con ellos Y fue en enero Que suerte tuve Porque llegué O sea fueron 15 días Y llegué a Madrid Pues el 30 de enero Me podría haber pillado Todo el tema Del coronavirus allí O sea que No sabéis Qué viaje más especial 15 días recorriendo Pues estuve En En la En Ay En New Delhi Perdonad En Nueva Delhi Luego fui a Agra Para visitar el Taj Mahal Un monumento espectacular Que es Símbolo ¿No? Fue movido Por el amor De De una persona a otra Con lo cual Fue fantástico ¿No? Sí Y luego Después de Agra Y de Rajasthan Estuve Bueno Luego fui a Rajasthan A Jaipur Yotpur Udaipur Sí Udaipur Sí Y luego Estuve En En Benarés Que fue una experiencia Súper especial Muy Muy mística Muy profunda Porque Benarés Es la ciudad Donde los Los indios Los peregrinos Van a Esperar su muerte Y no os podéis Ni imaginar Los ritos ¿No? Que además Tuve la oportunidad De ver en persona Y Y eran pues Los ritos Del baño Purificador A las 5 De la mañana Y luego Por la tarde La de los fuegos Impresionante Y Yo estuvimos Hace 4 4 o 5 años Allí Subisteis ¿No? Sí Estuvimos Viajando por la India Por el norte De todas Todas las ciudades Casi Casi Todo Pues fue impresionante Decirme Toda la organización Con la que vas De agencia Viajes Todo opina organizado Algo Se ha tenido que pasar Y me he olvidado El DNI Tengo el DNI Caducado Ahora el pasaporte Se me ha roto A todos A todos Le ha pasado algo Hombre A los más organizados Mejor no Pero algo Te ha pasado Bueno Pues por ejemplo Me acuerdo Cuando fui a Jamaica Que tuvimos que pasar Por Creo recordar Que era Miami A la vuelta Bueno Yo siempre viajo Con una persona De los viajes de trabajo Que son la mayoría Que he hecho Durante estos 5 años Bueno Tengo una gran compañera De viajes Que es Mercedes Aguilar Que si nos está viendo Le mando un beso Porque hemos vivido Muchísimas aventuras juntas En muchos sitios del mundo Y entonces A la vuelta de Jamaica Pues perdimos el avión Y nos tuvimos que quedar 24 horas En el aeropuerto Porque claro Nosotros Teníamos 3 horas Para ir a embarcar Y No sabéis lo que era El tema de la seguridad Pasar la seguridad Luego La inmigración Nosotros Estábamos tranquilas Había mucha cola Y de repente Nos damos cuenta Oye Oye Que perdemos el avión Corriendo Corriendo Y lo perdimos Lo perdimos finalmente Y estuvimos ahí 24 horas En el aeropuerto Creo que era Miami Creo recordar No me acuerdo Que es donde Hicimos el transporte En Estados Unidos Pero La verdad Que fue una anécdota Muy genial Con un avión O sea Los viajes Yo quiero deciros Que los viajes Desde fuera Todo se ve Fantástico Y lo son Porque son experiencias Increíbles de vida Pero En el viaje de India Lo dije también Hay una parte También muy incómoda Incómoda Pero que merece la pena Porque al final Vives la experiencia Desde la realidad Desde Pues Todo lo que te regala Ese destino Por ejemplo Hay momentos Donde no puedes comer En un sitio cómodo O que No es Yo que sé Yo el viaje No solo busco el lujo Ni muchísimo menos Sino lo auténtico ¿Qué me puede a mí Transmitir este Este destino No solo a través De hoteles de lujo Ni muchísimo menos Es lo que decía Sino A través de Meterte con la gente ¿Sabes? De Conocerlos profundamente Hablar con ellos Que sea Incluso abrazarles Saber que De hecho En India Tuvimos unos guías Impresionantes Que nos explicaron Toda la filosofía Indú Y entendías Que aunque había Mucho contraste De lujo y pobreza Pues ellos Echaban felices Porque Su religión Lo que hace es Aceptar Dicen Oye Te ha tocado esta vida Tengo que aceptarla Porque Tengo que aprender algo Para pasar a la siguiente fase Y así Y así Estoy más cerca De Dios ¿No? Entonces No se huele La envidia No se huele La No están No son inconformistas En ese sentido O sea Que lo admiro Porque son personas Que aunque tengan muy poco Te regalan sonrisas Y eso es una gran Gran lección de vida Os lo digo de verdad Dicen que cantéis A mi manera Yo de todos tus viajes Mira Perdonad Me está viendo Rabbit Hello He took care of me in India He was so sweet Rabbit Thank you so much Because that trip That you organized For us Was amazing De verdad Él Fue uno de los responsables Nos está viendo ahora Fue uno de los responsables De que ese viaje Fue único Único Y os voy a decir una cosa Un secreto Bueno Secreto No porque lo voy a contar Pero sabéis Que todas las personas Incluso donde compré Una pashmina Donde compré Una casaca Donde me hice trajes A medida Todas esas personas Que he conocido Me han llamado Para preguntar Cómo estoy Cómo llevo el confinamiento Muy fuerte Eso es lo que para mí Es un tesoro Esos viajes Que me regalan amigos Por el mundo De verdad La India es una experiencia O sea Ya no es Yo más que viajes Lo considero experiencia Sí, sí, total Sí Hay que estar preparado Para ir Yo de todas De todas las madres Las madres Que vi de tu viaje A la India Y me quedo con una Tuya Haciendo yoga Y al lado del gaje En el amanecer Creo que era Espectacular Eso fue en Benarés Baranasi Qué sitio Increíble Bueno, a mi manera O no A mi manera Que se van a aburrir Con mi discurso A la tuya La tuya, María A ver Y me quedo con una Y me quedo con una Y me quedo con una También me quedo con una Y me quedo con una Y me quedo con una ¡Vamos! Tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí, y ahora sé que fui feliz. Enseñame, también a mí, y solo sé, vuelvo a decirme, amí, 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 amí. ¡Qué arte tenéis! Yo pido a ti, a mi mamé, tal vez lloré, o tal vez reí, tal vez gané, o tal vez perdí, y ahora sé que fui feliz. Yo en mi lloré, también a mí, y solo sé, vuelvo a decirme, amí, amí. ¡Vamos! 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 Voy a decirse, es un golecal. ¡Vегод me la! Piederme en א� precisa, a ver, sabe. Qué vais a contar. No sé quién eres, porque iba en el autobús al cole contigo. ¡Nos te lo creo! ¡Ja ja ja! ¿Y qué te ha contado? ¿Qué te ha contado? En el am GET claro decía, que tú vivías en Colina Blanca y él vivía hasta cerquitas, y me había referido, tampoco tu mirada para eso. ¿Qué dices? No lo creo, por favor. ¿Pero quién es? Me acuerdo Me acuerdo de esos momentos de la ruta La ruta del cole La ruta del cole Tabladilla y entre olivos Yo me acuerdo Que bueno, es que yo en eso A ver, tú sabes, cuando éramos pequeños Eso de novio o no novia Era algo muy casto Como quien dice, me acuerdo que Yo tuve mi primer noviete Cuando era muy, que es verdad Casto es que es así Bueno, pues yo me acuerdo que me llamaba Los viernes y entonces el plan era Irnos, os acordáis En el Cristina había, bueno, el McDonald's Este de la esquina y había un Burger King Entonces nos íbamos andando De McDonald's a Burger King, todo súper mono Imaginaros, pues alguna vez de la mano En plan me salían los colores, que vergüenza Pero esos monumentos son súper bonitos ¿Sabes? Porque es todo Como paso a paso, lento Nada de rapideces, a mí me gusta Eso, disfrutar ¿No? De ese conocimiento De una persona en aquella época Claro, yo era muy pequeña Pero lo digo también para ahora Que estamos en un momento Donde todo es rápido Cortoplacista Lo quiero ya No Creo que es muy importante El poder disfrutar De las cosas a fuego lento Porque lo que se Cocina a fuego lento Luego es mucho más duradero Y sabe mucho mejor Mucho mejor Nada, nada Iba a decir que ayer Estuvimos hablando también Del tema ligar Y que vamos a crear un tema nuevo De cómo ligar en el confinamiento Porque claro, la cosa está complicada Está complicada Está complicada Está complicada Entonces, ayer dijimos Que el que quisiera ligar Por nuestro chat aquí De los directos Que encantaba Nosotros cotilleamos Oye, Pablo Pues que sepas Que hay muchas Que están comentando Que si tú Lo han comentado O sea que Ten cuidado No hay pruebas No No existo Pablo Yo no voy a poner Te has puesto colorado ¿No? Uy, Dios Es que me he hecho muchos mensajes Pablo Ya sabes Dime María Yo quiero que nos digas Porque aquí hay muchos Hay muchos enamorados también De los viajes ¿Vale? Perdona que hiciste este tema Pero es que estamos todos Deseándonos por un pueblo Entonces Quien nos El sitio Por no extendernos mucho El sitio Que Nadie debe de perderse nunca O sea Una ciudad Un lugar Puede ser un bosque Un país No importa Un país Puede ser Puede ser Sevilla Oye, Pablo Perdona Pablo, han preguntado Si tienes novia Pablo, ¿tienes novia? Lo siento Ahora contesto Anda No lo tengo Pablo Confiesa Lo han preguntado Pablo, guapo Vaya éxito Que yo Claro Dice que novia No tengo María Novia Lo que es novia No tenemos ninguno de los tres No, anda que no Vosotros estáis más casados Que yo que sé Vamos Y me parece muy Bueno, Pablo Confiésalo al final del directo Para que quede el misterio Y todas las enamoradas Que tienes Ya la sepa la verdad Bueno, os voy a contar El tema de viajes ¿Vale? España España Ahora más que nunca Tenemos que Descubrir Las maravillas Que tenemos en España Yo he tenido la suerte De hasta el momento Pues conocer Muchos sitios muy especiales Me costaría mucho Elegir uno Puede decir que soy Una enamorada De la isla de La Palma Gran Canaria También fantástico Luego he conocido Bueno, hace muy poco El último viaje que hice Antes del confinamiento Después de India Fue un fin de semana A Juste En Extremadura Y estuve en Baquería Canta el Gallo No sabéis qué sitio más Mágico De verdad Súper espiritual Y para algo Lo eligió como retiro Carlos I De España Y Quinto de Alemania Desde donde pasó Los últimos años De su vida Y de verdad Que merece la pena ir En Extremadura Y luego también Os digo En Navarra Como a una hora y media De Pamplona Conocí un hotel Especial para parejas Chicos Vosotros dos Que estáis casados No viene mal En un momento dado Hacer una escapada Con vuestra mujer Niños Lo dejáis Con vuestras madres Suegras O quien sea Y os vais A un sitio espectacular O contigo Pablo Que seguro que eres El tío El tío Fantástico Que hace de Babyseater ¿A que sí? Encima Babyseater ya Pablo 10 puntos para ti Se le están subiendo Los colores Bueno Babyseater Pablo Tú babyseater Con los niños De tus hermanos Tus sobrinas Porque tenéis que ir A un hotel Especial para parejas Que se llama Arancha Hotela Es impresionante En Navarra Luego también Os recomendaría En Ronda Que lo tenemos cerca Finca La Donaira Finca La Donaira Otro sitio Súper especial No sé si os suena Pero Para mí Es representante ¿Cómo? Perdón Esperán Rivera Que es medio de Ronda Es de Ronda Y viene Y yo estoy hablando de Ronda Pues tenéis que ir ahí Porque esa finca Para mí Representa Finca Hotel Lo que es el auténtico lujo Es la vuelta Al auténtico Pues por ejemplo El tener Esas huertas Esa Pues granja ¿No? Donde todo Lo que tú Crías ahí Lo que produces Luego lo comes Con lo cual Qué lujo Porque es un lugar Autosostenible Luego también Tiene un spa Impresionante Luego también Podéis montar a caballo Hay un hombre Especialista En susurrar a los caballos Que es fantástico Me parece que era de Irlanda Era de Irlanda Sí Y es un sitio mágico De verdad Además Había un chef Cuando estuve Que organizaba Unas comidas impresionantes Pero bueno Con esto lo que quiero decir Es que por favor Apoyemos el turismo De España Que lo necesita ahora Más que nunca Y es nuestra responsabilidad Hacerlo como españoles Y yo quiero mucho A mi país Que viva España Dios mío Pero para mí Todo lo que nos estáis Escuchando Y apuntando cosas Para después Puedes desconfinarse Exacto Y ahí a los Por aquí Pues ya sabéis El de parejas El de parejas Vosotros dos Los de la derecha El de parejas Y tú Pablo Cuando confieses Si la tienes Pues ya sabes Dónde tienes que ir Cuando lo confiesas Hay que sacarle Las cosas buenas A este confinamiento ¿Vale? Hay que sacarle Muchas cosas buenas Y también pensar En el después ¿No? En programarse Y programarse Subjetivo Programarse Y de todo Nosotros hemos sacado Un punto muy positivo De esta feria Que hemos hecho Con el confinamiento Y es que realmente No necesitamos ya Las casetas Podemos cantar Virtualmente Si no tenemos Oye Y tengo que decir Que ni hay dolor De pies Ni albero Ni toda la movida O sea que tiene Cosas muy positivas También Pero podemos cantar Se pierden muchas cositas Cuando te enreda El mantoncillo En el botón Cuando se llena De agua Y tienes que echar Un poquito de albero Cuando te tiran La copa Cuando te tiran La copa María Cuando desconfinen Esto Yo me quedo aquí Tú te quedas aquí A mí me parece muy bien Yo creo que ¿Ves lo que decía? Que los seres humanos Al final Acabamos adaptándonos A cada cosa Evidentemente Necesitamos libertad Porque cuando No tenemos la libertad De poder salir Pero yo Fíjate Si me preguntan Oye ¿Qué vas a hacer Después del confinamiento? Yo no voy a salir Como una loca Yo lo que quiero es Solo disfrutar De unos momentos De hacer deporte Fuera De la naturaleza De irme a la montaña De pasar un ratito En la playa Pero me lo voy a tomar Con muchísima tranquilidad Os digo de verdad O sea No echo Como venga Quiero ir No Porque creo que también Tenemos que seguir Siendo responsables Y no cargarnos Todo el gran trabajo Que hemos hecho hasta ahora Entonces si no ¿De qué va a servir? ¿Sabes? Se está haciendo muy duro El confinamiento Para unas personas Más que para otras Y no podemos arruinar Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Por ese ansia De venga Vamos a salir Ahora todo el mundo A la calle Y todo el mundo juntos No Hay que tomárselo Con responsabilidad también Cuando nos permitan El salir Yo estoy loco Claro que sí Yo estoy loco Por tomar una cerveza Con dos amigos Eso Contigo me la pongo aquí Pero si yo Poco por tomarme Cervezas Con una cerveza Con dos o tres amigos No me cago Sencillo Sin mucho No Pues sí Venga Si no me viene Viaje con vos A bailar con una sevilla Vámonos Vámonos Vale Vámonos 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 Vamos señores Vámonos A levantarnos Lo del sopa Este que tenemos ahí Con todo Me encanta Vámonos Que tenemos a mí A más de al lado O a tu hermano O a tu prima Vámonos 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 por ella muero por ella muero yo no le llora por mi yo no la quiero yo no le llora por mi yo no la quiero por la noche y el día mis dos amores mis dos amores hay el amor de María y el amor de María ¡Hola! María no quiere mis sentimientos mis sentimientos María no quiere mis sentimientos María no quiere mis sentimientos mis sentimientos todos los que tú quieres que yo no siento todos los que tú quieres que yo no siento como la noche y el día miro amores miro amores hay el amor de María me ha caído se me ha caído para darme las cigarreras en su tierra les tome por las calles presupunidos por las calles pas o salió así les tome en su casa yo no vengo por la calle les tome en su casa no vengo por la calle me ha caído en su casa Con las flores en la pecera, con las flores en la piel, con las flores en la piel, con las flores en la piel, con las flores en la piel. Vamos, señores. A ver, qué harto tenéis. Nos falta la puerta. Nos falta la puerta. Nos falta la puerta. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¡Que viva España y sus tradiciones! No me esperes esta noche en mare, ya levantarás. Ya levantarás. No me esperes esta noche en mare, ya levantarás. No me esperes esta noche en mare, ya levantarás. María. Ya levantarás. Que me doy el pavo de don en mare, ya está mañana. Que me doy el pavo de don en mare, ya está mañana. Fuerte. Y no te entiendes, y es que llevo mañana a casa, mientras te abriste. Que volveré lleno de por los mares, con la gana de mi. Oye, chicos, ¿sois lo más? Que estoy sudando la botagura. Oye, no sabéis lo orgullosa que me siento de ser española. ¿Vosotros no? Totalmente que sí. Y acuento de ser tus amigos. Totalmente. Lo mismo digo yo. Lo mismo digo yo. De verdad. Me siento muy afortunada. Como bien dice, María, yo también, gracias a mí, nosotros viajamos mucho y hemos estado fuera en Estancia, y le mandamos un portavoz a toda esta gente de fuera, Facebook, que también tenemos, YouTube y Instagram, que nos están escuchando y viendo. Todos estos días le mandamos un beso muy fuerte. Y de palma. A todos. Desde palma. Así que un beso, Brasil y la Sevilla. A todos. Eso. El otro día cantaba. Ponle flores, ponle flores, ponle flores. ¿Sabéis esa? Ponle flores a esa carreta de plata. Ponle flores, ponle flores, ponle flores, ponle flores. No, yo canto fatal, así que vosotros. Ponle sueños, ponle sueños, ponle esperanza, ponle ilusiones y ponle amores. Ponle flores, ponle flores, ponle flores. Virgencito, protégenos, protégenos, protégenos. Yo me sabía las de coliflores, que es igual, pero bueno, pero es distinta. Coliflores, coliflores, coliflores. Coliflores, 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 béchame, béchame, béchame mucho. Aunque si fuera esta noche, como si fuera esta noche, la última, última vez. Hola, Pablo. Oye, el otro día, cuando hicimos el directo, que sepas que me quedé impactada. Bueno, con todos, por supuesto, pero cuando cantaste... Ay, pena, penita, pena. ¿No repetirías esa? Por favor. ¿O no entra dentro del repertorio? A por repetir, pero... Bueno, me ayudas, ¿eh? Eso, eso, a capela. Pablo, Pablo, atención. Sigues teniendo muchas enamoradas. Muchas enamoradas, Pablo. Están comentando que irían contigo al fin del mundo. Así que, más todavía vas a tener. Hay una enamorada que se llama Ricardo Córdoba, Chofo. Y hay otra enamorada que se llama Edu, Luis. Y otro que es amigo de él y amigo de él. Y otra enamorada que se llama Ojo Guerrero también. Hay tres súper enamoradas en el chat. Ahí me parto. Vamos a ver. Ese Pablo. Pablo. Si yo fuera a reír de la luz del día, del viento y del mar. La pobre esclava yo me rendiría por su libertad. ¡Venga! 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 Lo mismo que un lugar de tinieblas y perenas, y en otro desbocado que no sabe dónde va. Y en un desierto de arena, que en mi gloria es mi pena, ay, pena, ay, pena. ¿Cómo dices? ¡No! ¡Terminad vosotros! ¡Ole! No podía tropear este momento con mi voz horrible, Pablo. ¡Artista! ¡Dios mío, artista! Es que ya no me he atrevido. No he atrevido. ¡Ay, Dios mío! ¡Uh, Pablo! ¡Mucho Pablo, eh! ¡Mucho! Picacho y Ignacio, pedazo de trío de hermanos. Impresionante. ¡Oh, Pablo! Oye, tenemos Doñana, Doñana, algo de Doñana, para teletransportarnos a esos paisajes maravillosos, tanto hecho de menos la naturaleza. Ese parque nacional que tenemos en el sur. Esas marismas. O algo de San Lucas. El Rocío. El Rocío. Oye, ¿a ti te gusta el Rocío, María? Pues mira, os confieso una cosa. ¿Os podéis creer que nunca he ido al Rocío? Porque siempre me pillaba en exámenes. Y no podía ir. Y entonces ya, cuando me acabé la carrera, ya me fui a Madrid a trabajar. Y ya siempre me pillaba trabajando. Nunca he ido al Rocío. Muy fuerte. Apúntatelo para después del confinamiento. El año que viene que viene con nosotros, María. Desde luego, yo... Si voy con vosotros, yo voy al fin del mundo, que lo sepáis. Contriada, Contriada, Contriada. ¡Ah, dueña el camino! Contriada, Contriada, Contriada. Contriada, lo hay de peregrino. Escuchala, Carmelo. Al agua y por la mañana. Amiga, amiga, primo. Si me gusta mi vida. Adriana, Ines, Sevilla, Coria, también Vuelva. Hay muchas emociones también. Un abrazo a todos estos amigos. Oye, la salve Rocío. La salve Rocío era. La podríais cantar, ¿no? Mira, te voy a contar algo. La cantamos algunas veces. Por la boda de mi hermana. Y la tuya. Y no tenemos que leer la letra, porque somos un desastre. Da igual. Poneros el iPad. Venga. Venga. Intentadlo. Hombre, canta la virgen. Del Rocío. Vamos a ver. ¿Y tú? Mira. Yo me la pongo, a ver. Y además porque la han pedido, ¿eh? La han pedido. Y... A ver. Y yo canto como son. Salve Rocío era letra. ¿Vale? Para no fastidiarla. Oye, no quiero, no quiero poneros un aprieto, pero como sois tan... Venga. Ya la tengo. Mira. Oye, María. Más que la vista vamos a cantar otra. ¿Vale? Y así nos acordamos de... De Rocío Soto, que hija de Osos al Soto, muy amigo nuestro a su familia en general. Y siempre que la cantamos, la estamos así, estamos así brujuleando. Y bueno, nos acordamos mucho de ella. Una canción magnífica. Ella canta fenomenal. Rocío. Porque es una chica además de... De Rocío Soto Més. Tanta fenomenal. Y nos acordamos mucho de la de Rocío Soto. Vamos a cantarla. Trata de unos mexicanos que vivieron a Rocío y confusieron esta canción. Venga. Me parece bien todo igual. Vamos a rezarle a la Virgen un poco. Porque en este momento hace falta. Vale, señor. Espera, espera. Cienes de grande devoción. En México nos reunimos. A cantarle una canción, Alegría y W SL de los Dios. La reina de las marigas, trucks y hemos venido. Y besamos ya su hermita a pedir su bendición, y cantando a pecho abierto, nuestra cegaria Tantona, su hermita a pedir su bendición, y cantando a pecho abierto, nuestra cegaria Tantona, su hermita a pedir su bendición, y cantando a pecho abierto, nuestra cegaria ¡Olé! ¡Olé! Por esa Virgen del Rocío. De verdad, qué maravilla. Dios, doctor. 30 de metro. Papá, ¿qué dices? ¿Cómo? Peticiones por ahí. Oye, que estamos con vosotros. Hay 231 personas viéndonos ahora mismo. Besos a todos. 228 horas y 27. Se están yendo. No os vayáis. Que os queremos. No. Y más por Facebook y por YouTube, porque estamos con tres cámaras. ¿En YouTube? Ah, en YouTube. ¿Cuánta gente hay? Claro, yo es que estoy viendo las de Instagram. Van entrando, van saliendo. Yo no veo ni... Esta casa está abierta al mundo, María. Vamos a ver. Al contrario de la de Sevilla, esta es pública. Qué bueno soy. De verdad. Oye, y cuando vuelva a Sevilla en primavera volveré a mis 20 años y a 40 recorriendo sus callejas y volveré a manos de los naranjos a vivir una mañana de sevilla en mi ágana y de distintos de jorales más anillas salduqueñas verás una vez y alegría y alegría y alegría y alegría cuando vuelva ¡Feliz cumpleaños! ha sido un lujo poder celebrarlo contigo ¿Ya ha acabado? ¿Ya ha acabado? ¿Ya ha acabado? Es que ya está pasando la hora Es que la hora se corta, María No seas eso Yo no quiero irme Oye, que cumpleaños más especial Gracias De verdad Me ha llegado el alma Me ha llegado el alma Lo digo de corazón Me ha llegado por ti Y yo por vosotros de corazón En serio Vaya 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 tres hermanos fantásticos Gracias por por este rato maravilloso de verdad Sí, somos tres María Ya, ya Los estoy viendo vosotros tres ahora pero además me consta que tenéis una hermana guapísima y fantástica Lo sé No la conozco pero pero sé que tenéis una hermana estupenda Qué maravilla Nada, yo solo quería darle la enhorabuena a vuestros padres Porque mis hijos están estupendos es obra de ellos Además por supuesto un poco pero desde luego ellos han hecho un buen trabajo Atenta, atenta Hola, mira qué maravilla Oye Vaya trabajazo No le iba a decir que has criado unos hijos fantásticos iba a decirle eso Nada enhorabuena Muchas gracias Muchas gracias Bueno María muchísimas gracias por tu tiempo A vosotros A vosotros Mucha felicidad Dice Dice Oye Por favor Es que pone No le iba a decirle Gracias por ver el video.